El rey de Israel El rey de Israel Un rey como nunca lo hubo antes Su reinado nunca terminaría Un día el rey David Estaba caminando por el tejado de su palacio Y vio a una mujer bañándose en su casa Su nombre era Bethsabé Esposa de un soldado llamado Urias Que estaba peleando en la guerra David vio que era hermosa Y envió a sus mensajeros A que se la trajeran Ellos lo hicieron Y David y Bethsabé durmieron juntos Poco después Bethsabé le hizo saber a David Que esperaba un hijo suyo Para ocultar lo que había hecho David diseñó un plan rápidamente Hizo que Urias regresara de la guerra Y esperaba que durmiera con su esposa Para que pareciera Que él la había dejado embarazada Pero cuando Urias volvió a casa Durmió afuera en un colchón Pues no quería ir respetar A sus compañeros soldados Que seguían en la guerra Viviendo cómodamente Mientras estaba en casa Así que David inventó otro plan Envió a Urias de nuevo al campo de batalla Y le dio órdenes al comandante De poner a Urias al frente de la batalla Donde era más probable que lo mataran Y eso fue exactamente lo que sucedió Poco después David se casó con Bethsabé Y ella dio a luz a su hijo Pero Dios no estaba contento con David Y envió a Natán a contarle una historia Había dos hombres Uno rico y uno pobre El hombre rico tenía Un gran número de ovejas y ganado Pero el pobre Solo tenía un pequeño cordero Que era como un hijo para él Un invitado llegó a la casa del hombre rico Pero en vez de tomar una de sus ovejas O ganado para hacer la comida El hombre rico robó El único corderito del hombre pobre Y lo mató David se puso furioso Este hombre debe morir por lo que hizo Dijo David Y Natán le respondió Tú eres ese hombre David se dio cuenta inmediatamente De lo mal que había obrado Y le confesó a Natán Y a Dios Todas las cosas que había hecho Aunque Dios perdonó a David Hubo consecuencias terribles por sus acciones El hijo de David Y Betzabe se enfermó Y murió Luego Años después Su segundo hijo Absalón Hizo algo que nadie Ni siquiera David Esperaba Reunió un ejército Para quitarle el reino A su padre Antes de que empezara la batalla David les dijo A los soldados Que no mataran a Absalón Pero durante la batalla Absalón Que estaba montado en una mula Pasó bajo las gruesas ramas De una encina Y su cabello se enredó En el árbol Él quedó colgando Mientras la mula siguió de largo Uno de los comandantes De David Joab Encontró a Absalón Y a pesar de las instrucciones De David Él y sus soldados Sacaron sus lanzas Y lo mataron Por causa de esto David andaba muy triste Incluso después De estas tragedias Siguió adorando a Dios No se había olvidado De la promesa de Dios De que algún día Se construiría un templo Así que David Le dijo a su hijo Salomón Que debía empezar a hacerlo En sus últimos días Como rey Guió a los israelitas A adorar a Dios Por todas las formas Como él los había ayudado Y les había provisto Durante muchos años Luego poco antes de morir David entregó el reino A Salomón